Sí, mira, yo creo que acá hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, es evidente que hay un debate vigente y de disputa de relato respecto a lo que significó octubre del 2019. Yo quiero, lo digo como, porque aquí hay que como validarse, lo digo como magíster en comunicación. Revisen, revisen la prensa, revisen la prensa. Pero a mí, mira, esto lo, yo tengo, hay debate incluso en la izquierda respecto a qué significó el 2019, pero yo voy a citar a Desbordes y Desbordes es el primero que señala que en realidad el gobierno de Piñera estuvo en crisis, no con la marcha del millón de personas, estuvo en crisis cuando el Comité Sindical de Unidad Social convocó al primer paro productivo después de 1983 y el propio Desbordes dice que ese día 3 millones de personas no fueron a trabajar. Yo le pregunto, ¿usted quién no fue a trabajar ese día? ¿Es octubrista? ¿Sació la fuente alemana? ¿Quemó autos? No, evidentemente que no, porque la crisis del 2019 está además, en mi opinión, plenamente vigente en materia de sus objetivos. Pero mira, sobre Carabinero, yo le he pedido a la producción permanentemente que no me invite cuando viene Crespo, porque yo no voy a ser parte de ninguna limpieza de imagen respecto de Crespo. Y el día que me inviten, me voy a parar en buena onda y me voy a ir, porque me parece que se utiliza, mediáticamente se utiliza Crespo, se utiliza Zamora para establecer un relato desde la derecha donde no es que evadan la responsabilidad de Carabineros, su propia responsabilidad política. ¿Sabe cuál es el problema de aquello que utilizan a Carabineros, a una institución que debiese ser de todos los chilenos, que después todos los exgenerales o la mayoría termina o trabajando en municipios de derecha o siendo candidatos para la derecha y lo utilizan para sus intereses políticos, para sus intereses de clase? Para eso utilizan a Carabineros. ¿Cómo eso de clase? De clase. ¿No sabe lo que pasa? Gonzalo, ¿se puede contestar a la ciudad de Erick? No, no, lo que pasa, Erick, yo creo que tú tienes que... Te tiro talla, te enojai. Te hablo en serio, te enojai. Dime tú cómo hay que hablarte. No, tienes que bajar tres cambios. Primero, te quiero decir que la gente no podía trabajar porque tus amigues se cargaron 70 estaciones de metro y dejaron... Déjame terminar, déjame terminar. Querido panelista, el 12 de noviembre, no, hombre. Escúcheme, si el metro... Se convocó una huelga. No podía ir la gente a trabajar, iba caminando. Dejaron a dos millones y medio de gente sin transporte público tu héroes sociales. No paró el metro, hombre. Están mintiendo. Lo quemaron. No, el 12 de noviembre, no. El 12 de noviembre fue el día perdón. Puedo hablar, ¿no? Que termine el poduque contigo, Marta. Tiene memoria frágil nuestro amigo Erick. El metro se quemó el 18 y el 19 de octubre. Y estuvo un año y fracción, todo un año y fracción, inutilizado. La línea 4, la línea 4A, la línea que va a Maipú, que es la extensión de la línea 5. Dos millones y medio de personas se cargaron tu héroes sociales. Más 12 mil. Espera, déjame terminar. Déjame terminar. ¿Quién tenía cargo de las cámaras? Déjame terminar. 12 mil comerciantes se cargaron tu héroes sociales. Entonces, cuando tú me dices que ante tal nivel de violencia hay 50 casos de abuso policial, yo te digo mal los casos de abuso policial. Pero ustedes tomaron esos 50 casos para deformar la institución de carabineros, para castigarla, para derrotarla, porque ¿sabe lo que harían ustedes? Votar a Piñera. Recordemos que lo dijeron, pues, Erick. Pidieron la renuncia de Piñera al otro día, ¿te acuerdas? Eso se llama golpe de Estado. Y para hacer su golpe de Estado, pero si eso es votar al presidente de la República. Pero eso no es un golpe de Estado. Y para votar al presidente, ustedes invitaron la institución de carabineros. Todos los días se está pidiendo la institución. Y lo que a mí más me sorprende, yo voy a terminar con esto. Es impresionante. Es impresionante. Que termine por un punto, muchachos. Y para comprobar mi punto de que estos señores tenían una intencionalidad política, es que hoy día, después de Villafrancia, yo no veo al Partido Comunista renunciando en masa, después de todas las acusaciones, después de los disparos que hacen carabineros, después de los lumazos que han pegado a los delincuentes del licitado de aplicación, o de la plaza va a quedar, ¿no sabe qué? No se ha ido uno solo. ¿Sabe por qué? Porque están cobrando. Porque están en el poder. La derecha, sí. Porque están en el poder, en la izquierda. Y lo que usted dijo de la cuestión de clase es una injusticia. Porque muchos carabineros trabajan en agencias de seguridad, con sueldos paupérrimos. Y lo que ustedes han tratado de hacer es una cuña. Cobran salario y cobran pensión. Escúchame. A mí no me diga, mire, que en el metro tienen avario. ¿Y le parece mal? No, me parece legítimo. Ya, legítimo. Eso me diga que algo de clase. No, para eso se interesa. Los de ustedes, ¿no? No, no, no. Ustedes usan a los pagos. ¿Cuáles son los intereses del metro? No, ustedes. No, ustedes. La derecha. Mira, Iván. Para vineros. Iván, mira. Tú mismo dijiste que según tu amigo Crespo, habían carabineros que se dan la vuelta larga. Hablemos de eso. Hay carabineros que corren en dos segundos para reprimir a las chiquillas del Liceo 1. Hay carabineros que corren cuando se trata de una huelga de los trabajadores de la salud como la semana pasada. Pero cuando se trata de ir a meterse a una población y enfrentar a los narcos, cuando se trata de ir a reprimir a Pancho Malo porque va con su secta pinochetista, a joder en el centro, ahí, guante blanco. Explícame por qué pasó. Primero vamos a hacer un par de aclaratorias, porque me parece que es importante recordar la historia como es y no como nos sirve. Efectivamente, el 25 de octubre hubo un millón de personas y fue una marcha pacífica. El 18 de octubre fue un día violento, donde comenzó a las 3 de la tarde, Eric, donde se termina quemando el metro a las 7 y fue un día violento solo en la región metropolitana. Al día siguiente, al 19 de octubre, el 19 de octubre comenzó en las regiones. Cuando tú hablas de las 3.000 organizaciones, cuando tú hablas... Pero puedo contestar después, porque lo que dices es muy grave. Cuando tú hablas... A ver, a ver. Gracias. Sí, pero no hagamos una bilateral para poder participar. Muchas gracias. Cuando tú hablas de las 3.000 organizaciones que llamaron a parar... Ah, o 60, da lo mismo. Bueno, el día 12 de noviembre, el día 12 de noviembre fue el día más violento. Cuando tú dices que la gente no fue a trabajar y que salieron las organizaciones... De hecho, había una que se llamaba la coordinadora 18 de octubre, ¿cierto? Pero no fuimos nosotros. Yo te explico si quieres. Me da lo mismo que me expliques o no. Solo te quiero decir que el día más violento... En la noche. ...fue el 12 de noviembre. En la noche. Y no fue solo en la noche. ¿Y después ustedes le dieron...? Todo el día. Fue tan así que se estaba esperando que el presidente sacara nuevamente a los militares a la calle. ¿Y qué hizo el presidente Piñera? Llamó a un acuerdo nacional. Del que el Partido Comunista... No, eso fue antes. Por eso, después de decir que estuvimos en guerra, salió por el otro camino. Y lo estaba. Después de... Escúchame. Acuerdo en el que el Partido Comunista no quiso participar. Acuerdo por la paz. Del que el Partido Comunista, insisto, no quiso participar. Pero además, tú hablas hoy día de 50 causas con condena. Yo te voy a decir que se presentaron 2.500 querellas. Llegaron a 3.000. Pero, para hacer el dato... Exacto, el 2020, a 11 meses después del estallido ya habían 2.500 querellas presentadas. Y 50 muy poco, dices tú. Lo que estoy diciendo es que 50 condenas es importante, pero frente a lo que se vivió, a la violencia que había en las calles, que yo la veía todos los días porque era subsecretaria, cómo quemaban, cómo rompían, cómo amenazaban a las personas, cómo tiraban fuego en contra de los edificios, cómo la gente... No he terminado de hablar. Cómo la gente nos llamaba desesperados porque no podían salir de sus edificios de miedo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú dices, y dijiste literal, aquí se ha mantenido en el fondo todo vigente, completamente vigente lo que pasó en 2019. Ya, tu gobierno, tu gobierno no ha hecho nada por esas causas. Tus causas están mucho peor. Tu delincuencia empeoró. Tu desigualdad empeoró. Tu desigualdad empeoró. Él hizo una acusación muy grave. Pero él... Gonzalo, él hizo una acusación muy grave. Erick, estás peor. Cuando quisieron destituir al presidente de la República, cuando quisieron hacer un golpe de Estado, cuando llamaron dos veces a una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, a uno, cuando hicieron todo eso, y hoy día, gracias a eso, son gobierno, quiero darte una mala noticia. estamos mucho peor. Quiero decirle... Produce... Erick, tú estás diciendo las primeras que lo dices que no hay culpables y que quién quemó la línea 4A. Tú tienes sorpresa... La línea 4. La línea 4. ¿Tú tienes sorpresa que fue carabinero? No. Ya. No, yo te estoy diciendo... Pero te pregunto. No, no te estoy diciendo otra cosa. Que fueron infiltrados porque hay una señorita que escribió un libro de mente. No, 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 si yo trabajo en el metro. Ya. Yo trabajo en el metro. Tú sabes que no fueron carabineros. Pero mira, yo trabajo en el metro. Te estoy preguntando. Tú sabes que no fueron carabineros. Yo sé que no hay ningún culpable, ninguna sentencia, ningún responsable por la quema de los Quillayes, San José de la Estrella y Elisa Correa. Eso te estoy diciendo. Esas tres estaciones efectivamente hubo ataques. Tú sabes que para que ocurra lo que tú dices que hubo infiltrados, supongamos de policía... No, es que estás diciendo cosas que no he dicho. Están mintiendo. Vamos a decir, para lo que dicen algunos que instalan la sospecha de que carabineros quemaron el mecho se implica la complicidad de trabajadores de metro, de cámaras de metro, o sea, de todo el cuerpo de metro. Pero ojo con lo que estás diciendo porque yo no estoy diciendo eso. Entonces no lo insinúes más porque estás insinuando. Yo te puedo decir lo que estoy diciendo si tú quieres, pero bueno. Insinúa, dilo directo. Yo estoy diciendo lo siguiente. En el metro de Santiago y lo puede... No sé si, Martore, usted era subsecretaria de... Prevención del delito. Usted lo sabe mejor que yo. Dígame. Se dio en un contexto de alza de la... Sí, no eran 30 pesos, eran 30 años. Bueno, ya está bien. estoy recordando. Pongan el play de Axel Kaiser. Mira, luego, luego... No, no, pero si no es loco. es un show de noticias. Dale. Un show de noticias. Explique su... Para que no la saque tan fácil. Ya, ya, ya. Explique. Termine, termine. Explique su teoría compilativa. Catherine Martorell puede dar por sí sola sin que la va a usted a Axel Kaiser. Por eso. Muchas gracias, diputado. Saludos, Axel, a Mingen. Ya, Eric. Saludos, Axel, a Mingen. Mira, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. En el metro, en el metro, hubo dos semanas, si no me equivoco, que estuvo lleno de carabineros por todos lados. Es más, los trabajadores del metro, y revisen, en YouTube están nuestras declaraciones. Llamamos a cerrar el metro. Llamamos a las dos de la tarde. No lo hicieron. No lo hicieron. Y a la hora en que quemaron las tres primeras estaciones donde no hay condena ni culpable ha habido, no sé cómo se dice en derecho, de eso no hay ninguna investigación. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo no hay ninguna cámara en una de las calles que tienen más cámaras de Santiago como es Vicuña Maquena? ¿Qué insinuó usted? No insinuó nada, insinuó que hemos sido ineficaces en encontrar a los culpables de dónde inició el fuego. Eso te estoy diciendo. Esas chas de estaciones tuvieron ataques coordinados. Eso te estoy diciendo, no sé, pues tú sabes. Sí, pues hice la investigación. Y su libro, pues. No, pero lo que quiero decir es que lo que pasa es que... Yo iba a mencionar tu libro, se me olvidó. Lo que pasa es que sabe lo que me molesta a mí. Aguente, que tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro, muchachos, a la vuelta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene a la vuelta? A ver, póngale play. A ver. Lo que hemos definido como país es que son los chilenos y las chilenas las que definen el destino y que tienen la obligación de definir sus autoridades. Y si bien el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país, aunque pueden participar. El país no ha dicho que son los que tienen que definir el destino de nuestra patria. Por eso, la discusión que se ha dado en torno al voto obligatorio es que son las y los chilenos los que por obligación tienen que participar en un proceso eleccionario, independientemente de su posición, independientemente de su militancia, su color político, su pensamiento, o independientemente incluso si deciden anular o votar o simplemente blanco, ¿no? A ver, a ver, a ver, espéjate, muchachos, acá me están poniendo en duda, me están diciendo que esto puede ser inteligencia artificial porque es casi imposible que Camila Vallejo haya dicho algo así, Preus. No, o sea, yo, perdón, perdón. ¿Qué hace Pancho Vidal ahí? Yo quiero creer que es imposible. ¿Qué hace Pancho Vidal? Ya, a la vuelta nos metemos en eso, le ponemos play de nuevo porque hay dudas, dicen que puede ser ChagGPT. Ojo, 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 que encargaron de esa inteligencia artificial. Gracias. Gracias.